muy pero que muy buenas a todos chicos bienvenidos una vez más aquí al canal estamos en un nuevo vídeo hoy nos vamos a quintana roo nos vamos a majagual quien no tiene ganas de playita quien no tiene ganas de un destino cercano allí a bacalar lo vamos a ver con sin postal la verdad es que tengo muchísimas ganas de verlo allí con jose y con ruby a ver qué nos enseñan a ver qué se puede hacer allí sobre todo que la verdad es que no tiene ganas de playita la verdad una playita buena así que nada chicos vamos a ir para allí también recordaros que si estáis viendo esto antes que nadie es porque sois miembros y si quieres verlo antes que nadie solo tienes que darle a la pestaña de unirte por muy poquito al mes te puedes hacer miembro o sea que quería dar la bienvenida de nuevo otra vez a famas de nuevo también a saúl muchísimas gracias chicos bienvenidos otra vez a los miembros del canal estaréis disfrutando de este vídeo antes que nadie así que nada chicos os dejo con el vídeo y vamos para allá vale chicos ya estamos aquí el canal oficial de sin postar los estaré dejando ahí abajo en la descripción el enlace directamente a su canal también directamente al vídeo original pasaros por allí y dejar ahí un bonito licaso sabéis si quieres dejar ahí también un bonito comentario el lujo también no estaría nada mal no olvidéis también dejar aquí el like aquí también aquí también vamos a dejarles nosotros el pedazo de ahí también somos el 7095 me gusta hola amigos nos encontramos en la última joya del caribe mexicano nos encontramos en majagual es un pequeño pueblito costero hasta el momento lo más económico que hemos visto de todo el caribe donde la gente es súper amable y es un verdadero paraíso son las 8 de la mañana amigos y todo está muy tranquilo se respira mucha calma en este pueblo y para llegar aquí el aeropuerto más cercano es el de chetumal que está como a una hora y media o cancún que está a cuatro horas y media y el pueblo más cercano por acá es bacalar que también es otra joyita y qué mejor manera de empezar casi nada chicos por cierto si no habéis visto el vídeo de bacalar os estaré dejando por aquí una tarjetita porque vídeo bacalares rico desayuno con esta vista que está comiendo que estamos justo al lado de la playa a ver a ver cuánto creen que cueste un desayuno con esta vista 10 dólares yo me pedí unos huevitos rancheros y rubí unos chilaquiles mira siete pavos pues vamos a ver qué tal está y una maltea de fresa sin pocote por favor muy bien 2 para ver qué tal estos chilaquiles con huevitos se ven súper ricos y los precios muy accesibles y la ventaja es que ya pues estáis viendo el agua sabes que ves todo decirme dónde están ahí desayunando al lado de la playa totalmente cristalino todo todo mira sabéis lo único que me sobra aquí esto esto yo no estoy nada a favor de que hayan cruceros porque podemos usar las instalaciones que la gente vaya en avión hombre cruceros no que destrozan todo miren por ejemplo estos kayaks son parte de las instalaciones ya se ven bien traqueteados pero pues están bien para pasar el rato como que ahora tú y tú que dices es guapo o sea que puedes ir y pillar el kayak y te metes al agua y del chile loco a ver voy a intentar grabar y remar al mismo tiempo no sé cómo le voy a hacer oye tu kayak ya se ve como viejo eh no te vayas a hundir ay el que se hundió fue el otro chéquense nada más estos colores aquí es poco profundo y muy cerquita está un arrecife de coral por cierto el segundo más grande del mundo miren si ven el cambio de color para el arrecife importante no hay que llevar los kayaks para allá para no dañar y además si nos ve la marina nos multan aparte de las manchas obscuras que se ven es pasto marino por estas aguas se pueden ver tortugas mira tío a ver si tenemos buena suerte y vemos una mira que fotos más chulas como mola vean nada más que bonito está pues ya reposamos la comidita vamos a explorar más de majagual vamos ok un ratito más ahora de seguir recorriendo majagual venga vamos a dar la casa a pie de playa es una locura aquí en españa no te dejan viene a la policía local cada tanto a regresar super rico aquí amigos ándale vamos vamos por las bicis vamos por una bici pues guatío una muy buena manera de recorrer es una de las cosas que más me gustó vale del recorrido que hicieron y el poder recorrer un lugar en bici sin causar ningún mal al medio ambiente ni nada y de verdad hacer ejercicio y demás es la leche encima mirad seis pavos tío rentamos de estar un día de 100 pesos 24 horas aquí al ladito del hotel majagual pues a pedalear le yo estaba flipando el hombre estaba flipando algo que nos encanta como la tía casi dos kilómetros de malecón lo que la playa pública más extensa de todo quintana roo y lo mejor es que todo está súper fotografiado le y y aquí donde termina el malecón empiezan kilómetros kilómetros de costa ya es terracería nos comentan barras mucho más virgen vamos a ver a ver a ver esto tiene que estar mucho más chulo sabes o sea pues a lo largo de todo el malecón encontramos clubs de playa y todo está súper tranquilo mira con columpios vean esto es un paraíso se los juro que es un paraíso tío mira la hamaca en mitad de ahí el agua está bueno el calor así que nos detuvimos en un hotelito para refrescarnos tomarnos una chavecita y tomarnos una fotito miren rubia está puesta para la foto está súper guay amigo les debo confesar que veníamos sin plan sin expectativa y nos ha sorprendido gratamente majagual nos está encantando bueno pues a su salud es que os digo una cosa esto es un sitio que aquí en españa la gente pagaría dinerales por ir allí dinerales pero verdaderos dinerales os lo digo en serio o sea risa poca eh os lo digo eh oigan si habíamos dicho que tulum y holbox eran pueblos bicicleteros mentira esto es un pueblo bicicletero amigos está increíble es que es todo virgen eso tío eso está súper guay es que los de terracería para allá la verdad es que está fuerte el sol así que ya mejor nos vamos a regresar pues llegamos aquí hasta donde venden coquito un poquito bueno fresquecitos y ahorita ya nos regresamos y aquí sudada lleva jose pues sí que hacía calor eh 30 cocos secos 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 os podéis creer que yo nunca lo he probado esto porque no soy muy fan del coco vale no soy muy fan pero del agua de coco a efectos de refrescarte y demás tiene que estar buena yo me gustaría probarlo solo por probarlo sabes directamente el coco nunca lo probado nunca lo probado nunca porque aquí los cocos que tenemos son ya pelados si le hace falta un hielo pero está rico eh si sabe a coco de mar ay se me cae y obviamente no vamos a dejar la carnita nos encanta el coco ves a mi hermana es una loca del coco es una loca pues ahora sí vámonos de regreso el pueblo no sé tío está muy práctico recorrer así eh otra cosa que nos encanta de majahual es que la gente local está muy consciente del tesoro que tienen y por lo mismo que nos encanta de Majahual es que la gente local está muy consciente del tesoro que tienen lo mismo lo cuidan bastante es por eso que por todos lados vemos este tipo de letreros en los que nos invitan a que no vengamos ni a contaminar ni a tirar basura así que la gente local de aquí muy bien además me parece súper bien porque es lo que dice con el pedazo para eso que tienen allí como para que venga cualquier extranjero a tirar vamos yo se lo muchacho con la boca a recogerlo con la boca y no olviden llamar a sus mamás mamá que te oye que hay más jaguar no olvides ya para tu mamá mira tío la costa es is... me mola un montón mierda mirad el contraste vale en puerto peñasco vale mirad la diferencia eh tenía el desierto atrás vale y mirad aquí salvapura y al final de la parte norte del malecón llegamos a las coloridas letras de Majahual y al faro que no falten eh que no falten ostia que faro más raro colega miren justo antes de llegar al faro hasta parece acá lugar secreto no? mira tía esos son los típicos muelles que de estos de fotos de... sabes de super instagram pero que flipas eh wow tiene fotos más chulas ahora le dimos hacia el norte ya casi llegamos al crucero mira habéis visto como es como una barrera natural pues no pudimos llegar al crucero la entrada al puerto es por otro lado pues resulta que Majahual antes era un pueblo de pescadores pero gracias al arribo de cruceros es que comenzó a desarrollarse la parte turística curiosamente la mayoría de los extranjeros no llega hasta la parte del pueblo pero bueno gracias a esto es que ahora nosotros podemos disfrutar de la infraestructura y de este bello paraíso oigan y por cierto llegamos aquí por recomendación de un local está padre no? es como más rocoso pero hay que tener cuidado porque las piedras están filosas miren y están estas pocitas naturales donde hay vida marina lo que sí es que estuvo buena la adrenalina como te caigas aquí verás pues si los cruceros han hecho posibles el desarrollo turístico a ese nivel en cierto modo es bueno pero a largo plazo es muy malo eso lo tenéis que ver en otros sitios en otros sitios los cruceros toda la gente del lugar está en contra sabéis y aquí tampoco ha dicho nada pero no lo sé no lo sé yo eh la adrenalina para llegar hasta aquí unos perros casi muerden a rubí así que si no traen ganas de aventura mejor ni vengan para acá amigos nosotros venimos por esto chequen es un cementerio de corales está interesante no? habían visto alguna vez uno de estos? pues no bueno no lo había visto la verdad rubí viendo si se anima masajitos 300 pesos como ven con esta vista y una de las actividades que obviamente no nos podemos perder es hacer snorkel en el arrecife lo tenemos aquí cerquita hay que aprovecharlo conseguimos este tour en 300 pesos pues vamos a ver que tal todos a bordo aquí viene precio tío que baratos le salen los tours a esta gente si supieses a mi como me salen los tours en Oaxaca digo los que he contratado yo por de TripAdvisor y no lo sé a ver pues 10 minutitos de un paseo muy tranquilo y primera parada vámonos a snorkelear tubos y máscaras desinfectados así que no se preocupen amigos bueno reglas dentro del agua no pararse arriba de los corales no intentar agarrar nada de corales igual vamos a nadar a un punto donde hay tortugas por favor no intenten agarrarlas ni perseguirlas todo va a ser observar amigos acuérdense de no bloqueador mejor las prendas acuáticas de manga larga hay que cuidar nuestro ecosistema al agua patos a ver que ven a ver que ven bueno la tortuga sabemos que la ven porque nos la han enseñado que eso de... aquí no lo tenemos el malgón está lleno de basura colegal de aquí el agua está espectacular eh no sé cómo tiene que estar de temperatura no? ay mini pero de temperatura no sé cómo tiene que estar y tiene que estar guay ay mirada mira que molan eh la tortuga tiene tortuguitas que chula tío la caracola de los mayas solo para efectos ilustrativos ahorita la regresamos eh estuvo in... bah tío esas cosas molan mucho tío que hilde amigos nos fascinó muy muy bueno amigos muy recomendado y me encantó que había muy poca gente porque en otros lados nos ha tocado ver hasta cómo patean a las tortugas aquí estuvo súper bien eso no está nada bien que guay oigan de verdad nos encantó que a diferencia de otros lugares como Tulum o Akumal aquí no está tan explotado y lo más importante de todo es que tanto los guías como capitanes hacen mucho énfasis en el cuidado del coral y la protección de la fauna marina muy bien Mahawai por cierto este tour lo conseguimos directamente desde el hotel donde nos quedamos en cuanto a hospedaje la verdad es que hay muy buenas opciones y a muy buen precio nosotros nos quedamos a una cuadra de la playa y nos costó 550 pesos la noche el hotel se llama México lindo y tiene las tres Bs bueno bonito y barato oye pues está muy bien José la tortuga a mí al final el hotel me sale por 3.300 pesos menos plástico es mejor amigos esas imágenes de tonos son espectaculares ¿ya habéis visto los cambios de tonos? amigos y traiganse efectivo porque no hay cajeros nacionales 34 pesos de comisión pues ni modo y por todo el malicón hay puestos de artesanías a ver vamos a ver por acá que nos vamos a llevar un shot de tequila bueno he dicho LUL y aquí por sacar pasta de un sitio que no es el tuyo que te cobran lo mismo 35-36 pesos incluso hay sitios que te cobran 50 pesos de comisión digo yo diciendo LUL y aquí me cobran más se dejen y pues allá ven el paseo está chulo ¿eh? pero es que hay un montón de cosas ¿eh? hay un montón de tenderetes hay un montón de sitios oigan pues esto de la pedaleada da hambre así que nos detuvimos a comer nos llamó la atención este pedacito de playa que es mucho más tranquilo que el mero mero centro que bueno estamos a dos cuadras ya ven que es un pueblito se llama noho shkai que significa pescado grande ya verán por qué pero bueno por mientras otra a su salud me van a sacar un pedazo de pescado que vamos aquí todos flipados ni una tunchada miren nada más hasta nos trajeron las opciones a elegir ¿eh? no lo escuchamos este este o este ¿cuál vas a elegir? elegí el mediano vean esta sabrosura se ve bien bueno ¿eh? dímelo dímelo todo está ahí tío mmm está bien crujiente si 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 tiene una pinta de lo padre de Majahual es que aquí los mariscos son súper frescos amigos súper frescos recién pescados mmm mmm se pasaron delante ¿eh? ay dame es que está buenísimo está buenísimo digo está buenísimo y no estoy comiendo pero es que estoy viendo la pinta que tiene que aquí se come mucho el pescadito frito y demás tiene una pinta ese tostadito y ese bueno no necesita ni limón ni sal ni salsa ahí te das cuenta cuando está bueno yo me pedí un coctelito de camarones a mí ves no me va está buenísimo también a mí es que no me va ¿cuál está mejor? me hace que sí mi cóctel eh a mí no me va lo voy a ir a admitir los cócteles de gambas y demás soy más de marisco caliente está muy bueno pero no es cierto gana mi pescado pidan pescado frito pinta chaval pinta chaval en tortilla no la verdad si tuvo mejor tu pescado está buenísimo en tortilla y a saber que salsas también le puedes poner eh gracias por compartirme de tu pescado no pues si traías hambre echaste casi un kilo de pescado y todo me falta la colita eh grande jose pues sigamos nuestro camino amigos vamos a tomar algunas puntitas maestro de las fotos eh mira nada más mi chanquilla todo está bien fotografiable amigos parece un hormigón o algo así no? o que era eso? que lo único que se quiere es ser eh digo parece un hormigón y está colgado una rama así Amigos, el agua está sabrosa La temperatura está sabrosa Majahual está sabrezo La verdad es que está muy a gusto Para meterse a nadar, caminar Está bajito, pueden traer a sus niños Una playa súper bonita Amigos, hay algo muy importante Que tienen que saber Es que lamentablemente Majahual Ha sido uno de los lugares más afectados Por el tema del sargazo En especial durante el verano Ahora estamos en invierno Y vean nada más que bonito está Vénganse, vamos a explorar Introduciéndonos en aguas profundas ¿A dónde me traes, José Luis? Ya casi llegamos, miren A la primera barrera de coral Ahí hay un pescador al que quería llegar Pero hay como pasto marino Y ya nos dio miedo No vayamos a pesar un erizo Sí, no, no, no Así que ya vámonos de regreso Se reversa, mami Y él pisa un pez araña Un erizo no, pero un pez araña sí El pueblito es tan tranquilo Que a las 5 de la tarde Los clubes de playa Dejan de dar servicio E incluso las artesanías Empiezan a levantar sus puestecitos Pero no se preocupen Porque para ver el atardecer Uno se puede acomodar En cualquier parte de la playa Chequense nada más Nuestro asiento de primera fila A ver, a ver, a ver Que nos van a enseñar Porque vamos a flipar Es que ve, está súper bonito Y bañándote ahí en el atardecer Cuánta calma, cuánta calma Miren, qué romántico, ¿no? Aún quedan algunos lugares abiertos Pero nosotros vamos a buscar Algo más localón Porque ya hace hambre Oigan, y para cenar Como les habíamos dicho A ver La mayoría de los restaurantes En el malecón Cierran entre 5 o 6 de la tarde Pero en la calle paralela Hay bastantes fonditas Como más para locales En donde pueden cenar Rico y barato Miren, nosotros venimos Al salsero mayor Y yo me pedí una torta de chicharrón Y Rubí se pidió un choriquezo Pues ahora sí, provechito Chicharrón prensado, ¿eh? Zancudos, zancudos Están con todos los zancudos, amigos, ¿eh? Los mosquitos, ¿no? A tope El choriquezo estuvo bien rico Así que yo también le pedí Un pedazo de tortillas ¡Qué taco más grande! Y de postre, una rica marquesita De queso de bola con cajeta Nuestra combinación favorita Es un buen taco, tío Esto es lo que es Siempre la primera mordida Es la más buena Buenos días, Alegría Pues aprovechando que nuestro hotel Está cruzando la calle Venimos a la playa A ver el amanecer Chequense nada más Qué bonito Y para desayunar Hoy se nos andó Un panecito con café Miren nada más Mi croissant de almendras Se ve bien bueno, ¿no? Un montón de almendras, ¿eh? Está bien bueno, ¿eh? Miren, Rubí se pidió un croissant Y aparte una oreja Ahí me podría ayudarme las botas Pues el día de hoy Venimos a Mayá Un parque lleno de aventura Y diversión Que está inspirado En las historias de exploración Del mundo maya De los años 40 ¡Bua, qué guapo! Se trata de un parque acuático En medio de la selva Donde hay diferentes atracciones Como toboganes, albercas Y hasta tirolesas Ahorita pasó alguien Volando arriba de nosotros Apenas entramos Y ya nos encontramos Con una aldea maya Está todo súper bien ambientado, ¿eh? De hecho, adentro de las chocitas Hasta se escuchan Como si estuvieran haciendo algo Y hablando en maya Escuchen, escuchen Sigan a Sin Postal Suscríbanse al canal Y denle like a este video ¡Ja, ja, ja! Eso fue lo que dijeron Me sentí rodeado Hay un parque de esos Hay aquí también O sea, una atracción ¡Uff! A unos para allá Pero hay un cuadra gigante, ¿no? Pues a lo que venimos Nos vamos a aventar De unos toboganes En total son nueve ¡Chéquense! ¡Chak! El dios de la lluvia ¡Chavales! ¡Adiós! Son más de Pupilpati ¿Están seguiéndolo? ¿Lo habéis seguido? ¡Llega! 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 Oigan, algo que nos ha Súper encantado Es que está muy ruido Y hemos hecho cero colas Así como llegamos Nos lanzamos otra y otra vez Pues vamos otra vez ¿O qué? Sí ¿Lista o no? Ahí es en Portaventura Hay unas colas Que te pueden morir O terramírica Madre mía ¡Chéquense! Este que sigue Es el huracán Agarras velocidad primero Hasta que llegas A una parte como redondita En donde das vueltas Vamos a ver qué tal está ¡Ay! Eso mola, tío Y te caes por un... Sí, 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 sí Te caes como por un desagüe ¡Súper divertido! ¡Divertidísimo! ¡Divertidísimo! ¡Ay, mamá! ¡Si me viera mi mamá! ¡Tres! Cuidado, chaval Con esos toboganes Hay que tener un cuidado Que los bañadores Yo me quemé Me quemé un bañador Y aquí mismo están las tirolesas En total son tres circuitos separados Pues vamos a ver qué tal Muy bien Pues ya nos pusieron el arnés El casco Ya saben La seguridad ante todo ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Tres! ¡Me cú! ¡Vamos! Gracias. 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 ¿Qué dices? Aparte de con eso puedes ir nadando... ...o... Si chocamos a Rubín... ¡Ay! Qué bien se lo ha pasado. Creo que no, porque los chorros te invitan a que no te bajes del bordero. Oigan, de verdad, muy recomendado este parque. Nos encantaron todas las atracciones. De verdad, está muy divertido. Y un detalle que nos fascinó Es que el personal es súper, súper amable Súper atento, nos trataron muy bien Chequen amigos, 3 de la tarde Y esto está vacío Se va el crucero y se va la gente Y además, otra ventaja para los nacionales Es que nos dan mejor precio Tío, ¿por qué narices? Eso pasa en todos los países Menos en España Es que ¿por qué eso pasa en todos los países Menos en España? Aquí para todos es lo mismo Yo ahora voy a la playa Y a mí una Coca-Cola me cuesta 5 euros 5 euros son 125 Bueno, un poquito menos 125 pesos 125 pesos una Coca-Cola En un sitio Al lado de la playa ¿Cuánto crees que le cuesta a un A un alemán o a un inglés Que viene? 5 pavos Es que esto es una locura Esto es una locura y esto no paro de ver Que para nacionales Es otro precio Y eso debería ser en todos los lados O sea Porque a los turistas Vean nada más Estas pozitas que se encontró Rubín Está súper bonito aquí Y lo mejor de todo es que Estamos completamente solos Cuánta calma Relaxa absoluto Vámonos a nuestro último destino Aquí en Majahual Vamos 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 Pues ya vamos manejando De salida hacia la carretera Cancun-Chetumal Y vamos a cerrar Con algo diferente Y ya de salida de Majahual Llegamos a un ranchito De chile habanero En donde siembran, cosechan Y preparan el chile Para hacerlo salsa Y hasta conservas ¡Órale! Bienvenidos a kilómetro 5 Por cierto Antes de nada Antes de nada Esta semana Iba a grabar el vídeo De... Del reto de los chiles Pero... Lo he organizado mejor ¿Vale? Para no hacerlo yo solo ¿Por qué? Entonces... ¿Qué os parece Si retamos a un mexicano A comer chile? Vamos a retar a la dueña Del restaurante Donde fuimos A comer chile Lo grabaré esta semana ¿Vale? Esta semana estará Antes del fin de semana Estará hecho ¿Vale? Entonces... Pero creo que será Bastante más entretenido Que verme a mí Solo comiendo chile ¿Sabes? Y así también Que nos explique Un poquito Que... Yo creo que es muy buena idea Es muy buena idea Así que... Más que nada Por información Digo, pues si no... Aquí en este rancho Trabajamos el habanero Y en este momento Pues lo estamos horneando Pues doña Lourdes No tiene refri Porque acá no llega La luz eléctrica Por eso deshidrata Los chiles con este horno Es una muy buena manera De conservar los alimentos Que interesante, ¿no? Sí, sí ¿Usted lo siembra? ¿Usted lo cosecha? Sí Estos son los chiles habaneros ¡Wow! ¡Qué bonitos! Sí, estos son los chiles habaneros No usamos químico Miren quiénes son las Que hacen esta bonita La labor Nosotros tenemos que darles De comer Se llama Lombriz roja de California ¡Oh! Estas que ven aquí Oye, está súper padre Que aquí cultivan Todos los ingredientes Que utilizan Para hacer las salsas Y todo es orgánico Aquí alimentan lombrices Que son las que ayudan Echan O sea, podríamos hacer composto En nuestras casas Con los residuos orgánicos Así es Y mira Hostia Con esto las protegemos Es orgánico total, ¿eh? Para que no vengan las moscas Y para que depredadores Y para que depredadores Como los pájaros Vengan a comer Claro Cuando se riega acá Ellas están húmedas Pero todo lo que va acá Se llama el infiliado Este es un abono Así se nota cuando ya están Todos los días se cosecha De las matas Los que ya están grandes Y vienen saliendo los otros Y los chiles pues son estos Miren, todos los chiles Son verdes Pero depende de la variedad En la maduración Se hace amarillo o rojo Qué interesante, ¿no? Y los siente duros Carnocitos Vea los que consumen En el supermercado Están grandes Sí Pero casi no tienen Esta carnosidad Oye, ¿y cómo sabe O es posible saber Si va a estar picoso, ¿no? Es un poco difícil Pero en una planta Puede encontrar chiles Que pican Y otros que no pican En la misma planta Miren, y aquí mismo Aquí hay unos Que son los de padrón Que unos pican Y otros no ¿Sabéis? Por daros un dato No, doña Lourdes Vende las salsas De chile habanero Y otros productos Estas por ellas, ¿sabes? Este que acabo de enseñar Es así a la leña Chequen Este es el habanero deshidratado O sea, ya pasó Un chorro de horas En el horno ¿Qué tal huele, nena? Huele súper rico Delicioso, en serio Oigan, pues venden 13 salsas Vamos a probar algunas Para ver la diferencia Entre los habaneros Una gotita Porque si no Nos enchilamos Si no nos enchilamos Qué gustaría ver Está bien sabrosa Bien, bien sabrosa Amigos Con esta interesantísima explicación Acerca de los chiles habaneros Nos despedimos La verdad que sí Estuvo muy buena la visita A Mahagual Nos vemos en el siguiente video, amigos No olviden suscribirse Y dejarnos un comentario Hasta la próxima Adiós Ah, qué guay Bueno, nosotros nos vamos a llevar Las cuatro básicas Y unos cacahuatitos Que también tienen su toque de habanero La verdad es que está Súper barato Oh, escúchame Escúchame Eh Unos Eso tiene que estar bueno A mí me gustan mucho los cacahuetes Me gustan mucho los salados Los dulces, ¿vale? También Bueno, también hay unos hechos con miel Y esos Tienen que estar buenos, tío Los de habanero Tienen que estar muy buenos Seguro, eh Pero seguro, eh Ya os lo digo yo No No Me he comido la luz Me he comido la luz Ya estamos aquí Ha terminado Pero mirad Nos dejan con el plano ese De drone No sé No sé, tío Es que Nos enseñan cada maldito paraíso aquí Que podemos flipar, eh Decidme, ¿sabéis? O sea Majahual En Quintana Roo Decidme, chicos Decidme, ¿sabéis? Porque después de ver Bacalar O Tulum Por ejemplo También Tulum También estuvimos reaccionando a Tulum Y por ejemplo A mí me ha gustado más Majahual Que Tulum Por ejemplo, eh A nivel de De playa y demás Además Además El hotel que vimos Que vimos el hotel El Bueno Naturista O como Eco-friendly Vamos a decirlo ¿Vale? Para que nos entendamos Sabemos todos De qué estamos hablando Por favor Pero oye Superchulo Y el poder recorrer Allí todo Con bici Una tranquilidad Me ha dado una sensación De ser un sitio Paradisiaco Y súper tranquilo Cosa que no se encuentra ¿Vale? No sé, tío Estaba súper guay Súper guay Y los sitios así A pie de playa No sé, tío No sé A mí me ha gustado un montón Me ha gustado un montón Me encantaría ir Vosotros ¿Alguna habéis estado? ¿Alguna habéis estado por allí? Dejádmelo por ahí En comentarios Porque Yo la verdad Que no No lo conocía para nada Y me ha quedado Flipando Y por cierto Lo último del chirabanero Brutal Brutal Porque además Dentro de poco Como bien os he comentado Lo haremos con Gabriela Y Seguramente es que Os reiréis más ¿Vale? Os reiréis más Porque si me veis a mí solo Yo a mitad de vídeo Me muero a mitad de vídeo Pero la verdad que guay La verdad que muy guay Lo de las tortugicas Lo de las tortugicas Decidme por favor Lo de los cruceros Tengo mucha curiosidad Por lo de los cruceros Si no directamente Me lo voy a poner A buscar ahora Porque tengo mucha curiosidad Por saber lo de los cruceros ¿Sabéis? Porque todos los sitios así Que llegan cruceros y demás Hacen más mal que bien No sé en este caso No sé en este caso Porque a lo mejor Llega el crucero Fuera de zona de Arrecife Y demás ¿Vale? Porque también es posible Que llegue fuera de zona De Arrecife Y tengan que ir los turistas De otro modo También es posible Creo que Cabe la posibilidad Ahora que lo he pensado Cabe la posibilidad Pero no sé chicos Dejadmelo por ahí En comentarios Y poquito más Por mi parte También recordad A la gente Que no está Joder con los gallos ¿Qué me está pasando Con los gallos? Se me va la voz Se me va la voz Pero totalmente Nada chicos A la gente Que no está suscrita Que se suscriba Hombre Que aquí cabemos todos Aquí va el güey Va el güey Ahí y todo Tiraba todo el foco ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Y recordad siempre Que la sonrisa Viene de casa No lo olvidéis jamás Hasta la próxima